Buenas tardes señor gobernador, adelante con su mensaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, señor Presidente del Senado, señoras y señores miembros de la Asamblea Legislativa, señoras y señores jueces del Tribunal Supremo, señoras y señores alcaldesas y alcaldes, señor Secretario de Estado y demás oficiales del Gobierno de Puerto Rico, honorable Raúl Izaguirre, embajador de los Estados Unidos en la República Dominicana y demás oficiales del Gobierno Federal, distinguidos invitados, hermanas y hermanos puertorriqueños, nuestros abuelos tardaron cuatro años en construir este hermoso Capitolio. A sus antepasados, el morro les tomó más de dos siglos. Siete artesanas de moca requirieron un año para tejer el telón de mundillo del Teatro Raúl Juliá de nuestro Museo de Arte. A nuestro insigne artista Francisco Rodón le tomó unos diez años pintar a don Luis Muñoz Marín y lleva a otros tantos pintando a don Luis Ferrer. Roberto Alomar tuvo que esperar cuarenta y tres años para alcanzar el Salón de la Fama y al astronauta puertorriqueño Dios se va a acabar. Le tomó cuarenta y dos años llegar al espacio. A cualquier joven puertorriqueña graduarse de escuela superior le toma doce años. Alcanzar su maestría en la universidad, otros seis. Y a cualquier padre o madre puertorriqueña, criar, educar y encaminar a una familia, hacer de sus hijos hombres y mujeres de bien les toma toda una vida. Porque la responsabilidad de un buen padre y una buena madre no termina nunca. En la vida los mejores propósitos toman tiempo. Pero hermana y hermano, que me escuchas en tu hogar, los puertorriqueños podemos lograr absolutamente todo lo que nos proponemos. No hay meta que no podamos alcanzar. Todo lo que tenemos que hacer es convencernos a nosotros mismos de que queremos lograrlo. La paciencia todo lo alcanza. Y el espíritu de superación del puertorriqueño todo lo logra. Las metas más altas, las que representan los mayores retos, toman más tiempo, más esfuerzo y más perseverancia. Pero también brinda mayor satisfacción. Y tú debes estar bien satisfecho con lo que has logrado en los pasados tres años. Porque tú has logrado reencaminar a Puerto Rico en la dirección correcta. Tú sabes que hemos hecho lo que había que hacer y nos has dicho que continuemos adelante. Mientras gente en otros países alrededor del mundo sigue sufriendo porque sus líderes no han tomado las medidas necesarias para enderezar las cosas. En Puerto Rico ya hemos retomado el camino del progreso. Y eres tú el que has logrado que ya empecemos a sentar, a sentir la mejoría. Hoy me complace reafirmarte que aunque vamos a seguir trabajando para alcanzar las metas que aún nos faltan, la situación de Puerto Rico está mucho mejor de como estaba cuando decidiste enderezar el rumbo. Que las cosas van a seguir mejorando este año y que nuestro pueblo siente ya la confianza de que hemos dejado atrás nuestros peores días y que Puerto Rico mira nuevamente hacia el futuro con esperanza. En los pasados dos años, mientras en el resto de Estados Unidos las ventas de casas aún no se recuperó, aquí, sí aquí en Puerto Rico, 27.500 familias puertorriqueñas pudieron lograr su sueño de adquirir un nuevo hogar. Gracias a los incentivos que dimos en impulso a la vivienda. Que al planificar tus compras tú te sientes más confiado en que la economía está mejorando. Como demuestra el aumento en las ventas al letal y las ventas de autos. Que por dos años consecutivas manos puertorriqueñas han logrado vender más de nuestros productos fuera de la isla. Como lo demuestra el marcado aumento en las exportaciones tanto en el año 2010 y el 2011 cuando alcanzaron su nivel más alto en toda nuestra historia. Que con el esfuerzo y dedicación del trabajador puertorriqueño nuestros pequeños y medianos negocios están logrando competir y tener éxito como lo demuestran nueve meses corridos de reducción en las quiebras. más aún que nuestros empresarios se sienten más confiados a la hora de establecer nuevos negocios y crear empleos como demuestra el aumento por tres años corridos en el número de nuevas corporaciones registradas que el año pasado 2011 alcanzó su número más alto en la historia. Que a pesar de un panorama económico mundial incierto nuestra manufactura da muestras claras de recuperación logrando expandirse en 13 de los últimos 19 meses. Que el año pasado vimos las primeras noticias positivas en la industria de la construcción. Que los hombres y mujeres que ponen la mejor cara de Puerto Rico al mundo sí lo hacen mejor. En una industria de turismo que el pasado año mostró crecimiento positivo en todos sus indicadores principales con más visitantes, más vuelos, más pasajeros de crucero y más habitaciones llenas en hoteles y paradores. Y todo este crecimiento ha tenido como resultado que más puertorriqueños estén logrando ganarse el pan con el sudor de su frente. Que más hombres y mujeres están logrando conseguir un empleo digno y que juntos estemos creando empleos y bajando el desempleo. Que el número total de puertorriqueños empleados creció el año pasado por primera vez desde febrero del 2007. Y que mientras en países como Grecia y España luchan con un desempleo de 21 y 23 por ciento, aquí el desempleo lo hemos bajado consistentemente en 7 de los últimos 9 meses. Y cerramos el año pasado bajándolo de 15 a 13 por ciento. Y aunque nos podamos sentir complacidos por lo mucho que hemos logrado juntos en tan corto tiempo, mis hermanos, lo importante es que nos enfoquemos en los retos que aún nos quedan por delante. Tenemos que mantener el curso que nos hemos trazado y no podemos arriesgarnos a cambiarlo. Y no nos vamos a rendir. Vamos a seguir luchando hasta que cada puertorriqueño y cada puertorriqueña sienta la seguridad de tener un empleo digno con que ganarse las habichuelas. No nos vamos a rendir. Hermano y hermana puertorriqueña, hemos empezado a caminar en la dirección correcta. En días recientes, vimos en todos los periódicos el anuncio de que en diciembre pasado, por primera vez desde marzo del 2006, cuando ellos cerraron el gobierno y provocaron la depresión económica más larga en nuestra historia, la economía de Puerto Rico finalmente entró en terreno positivo. Y el consenso de los economistas más respetados es que ese crecimiento continuará en los meses que tenemos por delante. No me queda la menor duda de que así será y la historia recordará por siempre la gesta que tú has logrado. Que luego de casi seis años de esfuerzo y perseverancia, en diciembre del 2011, tú lograste ponerle punto final a la depresión económica que nos agobiaba desde el 2006. Pero oigan, este progreso no ocurre por casualidad. No es así. Es el resultado de lo que hemos venido haciendo juntos por los pasados tres años. Es lo que logra el que tiene la valentía y está dispuesto a hacer, no lo fácil, sino lo correcto. Es el resultado de buenas ideas puestas en práctica por un pueblo que no se rinde. Con el apoyo de esta Asamblea Legislativa, tú y yo llevamos tres años reconstruyendo a Puerto Rico. Salvando el buen nombre de todos los puertorriqueños en mercados mundiales. Elevando nuestro crédito del nivel de chatarra a la nota más alta que hemos tenido en 35 años. Y con ello, salvando decenas de miles de empleos aquí y protegiendo el valor de tu casa, de tus cuentas giras, de los ahorros de decenas de miles de puertorriqueños que se hubieran ido al piso si Puerto Rico se iba a la quiebra. Fortaleciendo con mi salud el sistema de cuidado de salud del que dependen 1.6 millones de puertorriqueños, incluyendo 180 mil a quienes les hemos devuelto el derecho que le habían quitado. Reconstruyendo, reconstruyendo, restaurando y repavimentando nuestras carreteras y autopistas en la montaña y a través de toda la isla. Invirtiendo, invirtiendo en proyectos de control de inundaciones en comunidades alrededor de todo Puerto Rico. Terminando el puente dos hermanos en San Juan, terminando la ruta 66 hasta Río Grande. Haciendo realidad el metro urbano que conectará a nuestra gente de Bayamón, Toa Baja y Toa Alta con San Juan. Y desarrollando Bahía Urbana, Trocadero y Diverplex, entre muchas otras obras. Construyendo más de 100 escuelas del siglo XXI, por lo menos una en cada municipio. Por lo menos una en cada municipio para que nuestros hijos puedan no solo competir y tener éxito en la vida, sino que puedan alcanzar la meta más alta que se propongan. Pero que lo hagan siendo hombres y mujeres de bien, que practican sus valores y contribuyen a su país. Mejorando la calidad y los servicios de agua a 750 mil puertorriqueños y desarrollando los proyectos de energía renovable que Puerto Rico necesita, como viento, sol, biomasa, hidroeléctrica y recuperación de desperdicios. Y adelantando nuestra meta de también movernos hacia el gas natural para reducir nuestra costosa dependencia en el petróleo que tanto daño le hacen a nuestro bolsillo y a nuestra salud. Mejorando la calidad de vida de más de 160 mil niños y jóvenes en programas de deporte como Cancha Abierta, Liga Atlética Escolar, Liga de las Iglesias y Jugando por tu Salud. Y dándole una nueva esperanza de salud y vida a más de 30 mil personas de edad avanzada con plaza ejercicio a través de toda la isla. Haciéndole la vida más fácil y ahorrándole tiempo a los miles de ciudadanos que esperan y se merecen un gobierno ágil y eficiente cuando buscan los servicios que necesitan. Sabes que ahora 120 de esos servicios los puedes conseguir desde la comodidad de tu hogar en PR.gov, incluyendo sacar la licencia de tu carro para conseguir el Marbete sin tener que hacer fila en una agencia de gobierno. Incentivando y promoviendo el establecimiento de nuevas inversiones, nuevos negocios y nuevas fuentes de trabajo como LGS Global que reclutará 100 ingenieros de nuestras universidades, International Meal Company que generará 1.200 empleos, Rock Solid una compañía de informática que añadirá 85 empleos a sus operaciones y M&M Manufacturing con 325 empleos en Lajas en su operación de manufactura y de ropa y accesorios. Una inversión de 25 millones de dólares y más de 1.780 nuevos empleos y eso es tan solo en las cuatro operaciones que inauguramos este mes de febrero. En total, desde que empezamos nuestra gestión, más de 1.000 millones de dólares en nueva inversión y unos 15.000 nuevos puestos de trabajo en negocios que están invirtiendo y expandiendo aquí porque confían en el cambio que tú has logrado. Y muy importante, muy importante, dejándole más dinero en el bolsillo a nuestra gente. Sí, eso es lo que significa la reforma contributiva con la que le estamos cortando a la mitad las contribuciones a todo el mundo, a todo el mundo. Con la reforma contributiva estamos dejándole en promedio más de 1.200 millones de dólares al año en el bolsillo al trabajador puertorriqueño. Además de cero contribuciones a los que ganan 20.000 dólares o menos, el bono de los signos de 400 dólares al año de por vida, la exención de 1.500 dólares a nuestros veteranos y el aumento a 600 dólares en el crédito por trabajo para fomentar el empleo. Ahora, la pregunta que tenemos por delante es bien sencilla. ¿Seguimos en la dirección de la mejoría, el progreso y las oportunidades o regresamos al camino que nos llevó a la crisis de la que tanto esfuerzo nos ha costado salir? Si queremos exigirnos más a nosotros mismos, si queremos exigirnos más a nosotros mismos y alcanzar el sueño de un mejor Puerto Rico, no podemos echar para atrás. Tu familia se merece más y repito, aunque tenemos razón más que suficiente para estar orgullosos de lo que hemos logrado en tres años, todos tenemos que enfocarnos en los retos que nos quedan por delante, porque tú no te rindes y yo tampoco. No te rindes y yo tampoco. Oye, pero que no quepa duda, la menor duda, de que hemos encaminado a Puerto Rico en la dirección correcta, gracias a ti. Que hemos enderezado las finanzas y salvado el crédito, lo hicimos. Que estamos poniendo punto final a la depresión económica que nos dejaron, que estamos generando más oportunidades de empleo seguro para todos, con tu ayuda. Sin duda, que estamos reconstruyendo nuestras carreteras y autopistas en todo Puerto Rico. Que hemos mejorado y ampliado mi salud, sin duda. Que estamos asegurando el futuro de tus hijos con las escuelas que se merecen, claro que sí. Que les hemos bajado las contribuciones a todos y estamos dejando más de tu dinero en tu bolsillo, prometido y cumplido. Y de que vamos a seguir adelante, porque no podemos arriesgar el progreso que hemos alcanzado juntos. Que no te quepa la menor duda que sí, porque tú no te rindes y yo tampoco. Pero aún nos queda mucha tarea por delante. Pero no podemos permitir tampoco que los críticos de siempre te regateen los logros que hemos alcanzado juntos estos tres años. Críticos que no importa cuán grande y clara sea la verdad, si la dice el gobierno, se rehúsan a reconocerla. Gente que insiste en predicar que todo está mal y que nunca se hace nada bien. Gente que dice que todas las administraciones son iguales. Gente que dice que tú no puedes y que Puerto Rico no tiene futuro. A esos críticos les decimos, no señores, no todas las administraciones son iguales. Los contrastes están ahí. Algunas administraciones nos han llevado por mal camino y otras por buen camino. Unas nos llevaron al borde de la quiebra y otras hemos tenido el conocimiento, la experiencia y la valentía para sacar a Puerto Rico adelante. ¡Pero no hemos terminado! No hemos terminado. Ellos te subieron la guagua. Nosotros cero aumento a la guagua y le bajamos el tren urbano. Ellos te subieron los peajes. Nosotros cero aumento a los peajes. Ellos te subieron los marbetes y ahora nosotros le estamos devolviendo ese dinero al pueblo. Ellos te impusieron el IBI. Ellos te impusieron el IBI y te aumentaron las contribuciones. Nosotros le estamos bajando las contribuciones a todos. Ellos te subieron el agua. Nosotros cero aumento en el agua y te quitamos el aumento que ellos habían dejado legislado antes de irse. Ellos no hicieron nada para bajarte la luz, mientras que nosotros estamos trabajando duro para cambiar de petróleo a gas natural y fuente renovable para lograr la reducción en la luz que tú necesitas. Los puertorriqueños sí podemos. Tú no te rindes y yo tampoco. Y Puerto Rico tiene un futuro brillante. Ahora, permíteme hacer algo que no suelen hacer los gobernadores cuando se paran aquí a rendirte cuentas. Quiero hablarte de un área que nos preocupa a todas las familias puertorriqueñas por igual. Es un área en la que te reconozco que a pesar del enorme esfuerzo que hemos hecho, los recursos que hemos asignado y los importantes logros alcanzados, aún nos queda mucho por hacer. Y es el área de seguridad pública. Y es el área de seguridad pública. No vamos a cederle a nuestras comunidades y nuestra patria a criminales que no respetan nuestros valores. Se suele decir que todos somos víctimas de la violencia y del crimen. Y es cierto, como sociedad, todos sufrimos su embate. Pero no es lo mismo ser testigo que víctima. No es lo mismo leer en el periódico sobre un asesinato que sentir en carne propia la pérdida de un ser querido a manos de un criminal. Si no, pregúntenle a Evelyn Muñiz, quien nos acompaña esta noche, viuda del sargento Abimael Castro Berrocal, que el mes pasado dio su vida cumpliendo el sagrado deber de protegernos a todos. Gracias, Evelyn, por estar aquí. Gracias. 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 Ante sucesos como ese, todos nos solidarizamos, es cierto. Pero más allá de tener un pensamiento de pésame o expresar nuestro sentir ante los medios, ¿qué es lo que verdaderamente hacemos para ayudar a que no vuelva a suceder? ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros para combatir el crimen y construir comunidades más seguras? Si la misma policía lo que nos pide es nuestra cooperación para esclarecer un crimen, ¿qué solidaridad es la que le profesamos a Evelyn Muñiz y a tantas otras víctimas del crimen? Cuando en vez de llamar al 343-2020, visitar www.343-2020.com o utilizar la aplicación Basta Ya Puerto Rico en tu celular, lo que hacemos es mirar para otro lado o guardar silencio. La verdadera solidaridad con Evelyn y sus hijos, John, Perla y Nachalí, y con las miles de víctimas del crimen. La verdadera manera de honrar el sacrificio supremo del sargento Castro y su familia es empezar por hablar con honestidad sobre el problema, no utilizarlo como una plataforma para dar un discurso político. Nuestro problema de seguridad pública y la tragedia de sus víctimas son muy serios y muy profundos como para pretender despacharlos con soluciones simplistas y mucho menos para politiquear con ellos. Porque la verdad es que la seguridad de nuestras familias no es cuestión de colores. Cualquier solución efectiva del problema tiene que empezar por un reconocimiento realista de sus verdaderas causas. Un reconocimiento honesto de los esfuerzos y recursos que hasta ahora hemos asignado. Un reconocimiento honrado, sí, de los resultados y logros obtenidos hasta ahora. Y por supuesto, un reconocimiento sincero de lo que aún nos falta por hacer. Pero, hermana y hermano puertorriqueño, que me escuchas en tu hogar, lo primero que tenemos que hacer es cesar el constante, desmoralizante y destructivo ataque en contra de la policía. Gracias. 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 Estos hombres y mujeres que arriesgan a diario sus vidas, para proteger la nuestra, se merecen mucho más que una expresión de pésame cuando uno de ellos cae en el cumplimiento del deber. Nuestros policías, todos, desde el cadete más joven hasta el oficial con más años en la uniformada, se merecen nuestro respeto, nuestro agradecimiento y nuestro respaldo. El mío lo tienen y sé que el tuyo también. Y quisiera reconocer a los policías y sus familiares que nos acompañan esta noche. Estos son los héroes que por tres años corridos han logrado reducir en 10% la incidencia de los crímenes tipo 1, como asesinatos, violaciones, robos, agresiones agravadas, escalamientos, apropiaciones ilegales y hurtos de vehículos. Y tengo que añadir, este mes de febrero es el cuarto mes corrido en que estamos viendo una baja en el número de asesinatos en comparación con el año anterior. Que quede bien claro, esto no es para reclamar victoria, no lo es. Aún si algún día lográramos reducir los asesinatos a solo uno por año, ese uno sería demasiado. Pero asimismo, cada uno que logramos reducir es un regalo de vida a una familia puertorriqueña. El progreso que hemos logrado no ha sido por casualidad, sino que ha sido el resultado de todas las iniciativas que hemos puesto en vigor desde el primer día como parte de nuestro plan de seguridad pública. Como las iniciativas de golpe al punto, golpe al usuario, grupo de los 100 y los operativos conjuntos de strike forces entre autoridades estatales y federales, que desde su comienzo han producido unos 6.000 arrestos, encontrándose causa probable en el 95% de los casos. La desarticulación de más de 400 puntos de droga, la confiscación de cientos de armas de fuego, millones de dólares en efectivo y cuantiosas cantidades de droga, así como la desarticulación de las organizaciones criminales, de Ángelo Millones, Junior Cápsula y todos los otros notorios narcotraficantes que nuestra informada ha puesto fuera de circulación y que hoy se encuentran tras las rejas. Como nuestro memorando de entendimiento con el gobierno federal para procesar en el Tribunal Federal a todos los acusados de crímenes violentos con armas y cuya iniciativa en tan solo tres meses de vigencia ya ha dado un resultado impresionante con 120 criminales fuera de circulación. Como nuestra iniciativa para inspeccionar todos los contenedores de carga para atajar la entrada de drogas y armas por el puerto de San Juan. Esto, a pesar de que algunos intentaron parar esta iniciativa en los tribunales y ahora dicen que es una buena idea. Como nuestros esfuerzos para que el gobierno federal asigne más recursos a combatir el trasiego de drogas por la frontera caribeña. Lo que nosotros dijimos primero hace tres años ahora todo el mundo lo está reconociendo. Nuestra isla está en el centro de un trasiego de drogas que se ha movido de México hacia el Caribe por la cantidad de recursos que el gobierno federal ha asignado para combatir en ese tráfico en la frontera con México. Ya es hora de que el gobierno federal le asigne la misma atención a esta frontera del Caribe que se llama Puerto Rico. Por otro lado, no sería justo exigirle a nuestros policías que desempeñen su heroica misión sin darle las herramientas que necesitan. Por eso desde que empezamos hemos asignado más de 48 millones de dólares en la compra de equipo, patrullas, chalecos, tecnología y otras herramientas que les permitan hacer mejor su trabajo. Y sí, por primera vez en años le estamos haciendo justicia salarial a nuestros policías. Primero, ajustando los salarios para que cada miembro de la fuerza reciba el salario que se debe estar ganando de acuerdo a su puesto. Y segundo, otorgándoles a todos un aumento de 1.200 dólares al año. Quisiera aclarar, con las dos medidas este año habremos incrementado la compensación total de nuestros policías un promedio de 3.313 dólares al año por policía donde el que menos recibió un aumento de por lo menos 1.200 dólares al año. Y si me permiten, si me permiten me gustaría aclarar algo. Esto es un ejemplo más de las nefastas consecuencias que tiene la actitud simplista, oportunista y politiquera de quien piensa que combatir el crimen es pararse en un micrófono y prometer cualquier cosa y luego no cumplirla. Eso es exactamente lo que hicieron algunos predecesores nuestros que se pararon en este mismo lugar para anunciar que le iban a dar un aumento a la policía a sabiendas de que no iban a cumplir porque no tenían los recursos para hacerlo. Ese día recibieron los aplausos, pero no cumplieron. Dijeron que iban a dar un aumento y nunca lo dieron. Ahora, años más tarde, nos ha tocado a nosotros corregir esa injusticia a nuestros policías y lo estamos haciendo como en todo lo otro. Estamos haciendo lo que hay que hacer para poner la casa en orden y echar adelante. Pero, además de darle más recursos, nuestro plan de seguridad pública también incluye darle a nuestros hombres y mujeres en uniforme otro tipo de herramientas para hacerlo. no solo mejores policías, sino mejores servidores públicos y mejores ciudadanos. Porque la efectividad de su gestión de brindarte seguridad a ti, a tu familia y tu comunidad no depende únicamente de los recursos materiales con los que nuestros policías puedan contar. Depende también de la medida en la cual cumple en su misión de protegerte siguiendo los más altos criterios éticos, profesionales y constitucionales. Desde hace más de un año, con la ayuda del mejor equipo de asesores especializados, la policía ha estado llevando a cabo el proceso de reforma más abarcador en toda su historia, revisando e implantando nuevas políticas y prácticas en todas las áreas críticas de su operación. Como resultado, nuestra policía cuenta ya con una de las políticas de uso de fuerzas más modernas de todos los Estados Unidos. En menos de un año, hemos entrenado en esta nueva política a más de 16.000 de los 17.000 efectivos y próximamente habremos entrenado a toda la fuerza policial. Y estamos estableciendo las estructuras de supervisión necesarias para asegurar el cumplimiento estricto de estas nuevas políticas. Además, estamos estableciendo los mecanismos para revisar todo incidente de uso de fuerza para asegurar que sólo se usa responsable y apropiadamente según las exigencias particulares de cada situación. Y ya estamos cumpliendo el compromiso de esta reforma de otorgar ascenso a nuestros policías por mérito, no por favoritismos, como los más de 500 oficiales que estamos ascendiendo a sargentos porque demostraron en sus exámenes que están capacitados para el puesto. Y así lo haremos en los próximos meses cuando administraremos los exámenes para los puestos de capitán, teniente primero y teniente segundo. Esta reforma no es para menospreciar a la policía, todo lo contrario, es para elevarla y hacerla mejor. Soy fiel creyente de que una policía íntegra y profesional, fiel protectora de los derechos civiles de todos, va a gozar de la confianza de toda la ciudadanía y precisamente por eso va a ser más efectiva y exitosa dándote seguridad a ti y a tu familia y luchando contra el crimen. Esto es bien sencillo, una mejor policía es igual a un Puerto Rico más seguro. pero esta reforma para mejorar a nuestra policía es un proceso profundo que requiere el compromiso de todos y un poco de paciencia también. Por eso te pido nuevamente tu apoyo a nuestra uniformada porque yo no me rindo y ellos tampoco y yo estoy comprometido con este proyecto de reforma y nuestros policías también lo están y estoy seguro de que ellos van a poder contar con todo tu apoyo. Pero nuestra lucha por tu seguridad va más allá de darle más recursos a la policía. También hemos aprobado legislación para darles más herramientas a nuestros fiscales para que puedan ser más efectivos a la hora de procesar a los criminales enmendando las reglas de procedimiento criminal para que los jueces les tengan que poner grilletes a los acusados de asesinato, narcotráfico, venta de armas y violencia doméstica permitiendo no sólo una mejor supervisión sobre el acusado sino una mayor paz mental para sus víctimas. Creando un registro obligatorio para combatir el uso de teléfonos prepagados por parte de delincuentes que de manera impune los utilizan para cometer delitos y extorsionar a ciudadanos. Atemperando nuestras reglas de procedimiento criminal para hacer uso más efectivo de la evidencia biológica que encontramos en el ADN de los criminales y haciendo un delito disparar un arma de fuego desde un vehículo de motor y aumentando las penas contra aquellos cobardes que ponen armas de fuego en manos de menores para que sean ellos los que cometan los crímenes. Esto como parte del nuevo código penal para imponer penas más altas a los criminales el cual convertirá en ley tan pronto culmine su aprobación por ambos cuerpos. Por ello reconozco y agradezco el liderato tanto de la presidenta de la cámara como del presidente del senado en hacer este nuevo código penal una realidad. Muchas gracias. No tengo la menor duda de que toda esta legislación resultará de gran ayuda a nuestros fiscales a la hora de procesar criminales pero tenemos que hacer más todavía. Tenemos que ser más efectivos a la hora de procesar a los asesinos que arrestamos que el que cometa el horrendo crimen de quitarle la vida a otro ser humano sepa que va para adentro y que los familiares de sus víctimas encuentren paz sabiendo que se hizo justicia. Es por eso que hoy anuncio que estaré sometiendo legislación durante la presente sesión ordinaria para darle más herramientas a la agencia de ley y orden y a la rama judicial para que trabajando juntos seamos más efectivos en el procesamiento y convicción de los que nos que ciegan la vida de nuestros hermanos y nos roban la paz a todos. Estableciendo salas especializadas en los tribunales en todas las regiones judiciales para atender de forma más rápida y eficiente casos de asesinatos para que no sufran dilaciones innecesarias por las cargadas agendas de los jueces y para que los familiares de las víctimas no sufran una larga espera para ver justicia. Enmendando las reglas de procedimiento criminal para hacer más ágil el procesamiento de los casos y para ordenar la revocación permanente de la fianza impuesta a los acusados de matar a policía sin necesidad de obtener una orden judicial a arrestar y hacer registros en relación a convictos que violen las condiciones de su probatoria. Tenemos que detener la reincidencia de aquellos que abusan del sistema cometiendo más crímenes mientras están en probatoria. apoyando legislación para establecer unas guías que tendrán que seguir los jueces al imponer fianzas en casos de asesinato agresión sexual y violación a la ley 54 que implique grave daño corporal entre otros asegurando que criminales peligrosos no puedan salir a la calle con fianzas excesivamente bajas y evitar así que se repitan tragedias como la de Wanda Camacho de Ceiba cuyo cuyo cobarde agresor se encontraba libre bajo una fianza de tan solo 10 mil dólares a pesar de que había evidencia de que había amenazado de muerte a su esposa. Esto es algo que me indigna a mí y a todo nuestro pueblo y no lo podemos permitir. Mi compromiso con la lucha en contra de la violencia doméstica es inquebrantable y no tendremos compasión con criminales que atentan contra la seguridad física y psicológica de nuestras mujeres. Las víctimas de esta tragedia se merecen la certeza de que el sistema de justicia hará todo lo que sea necesario para que se sientan seguras y recuperen la paz. No permitiremos que ningún agresor tenga una segunda oportunidad de causarle daño a su víctima. Para ello impulsaremos legislación para que se revoque la fianza y se ingrese en prisión a todo imputado de violencia doméstica que viole las condiciones de supervisión electrónica o amenace de alguna forma a su pareja o expareja. de esta forma les garantizamos a las víctimas de violencia doméstica y sus familiares que encontrarán paz y tranquilidad y les ayudaremos a recuperar la confianza en el sistema de justicia. Y finalmente debemos darle a nuestros jueces en el foro estatal una de las herramientas que tienen los jueces federales para evitar que un acusado de asesinato vuelva a matar a otra víctima mientras espera su juicio. Hermanas y hermanos puertorriqueños todos hemos visto cómo cuando el crimen se juzga en el tribunal federal los criminales van para adentro. Una de las razones es que los jueces federales tienen la discreción de otorgarle o negarle a un acusado de asesinato el derecho a salir bajo fianza. Ya es hora de que los jueces en los tribunales de Puerto Rico tengan la misma discreción es por ello es por ello que habré de someter legislación para presentar ante la consideración del pueblo este año una enmienda constitucional para darle a los jueces en Puerto Rico la discreción de conceder o denegar la imposición de fianza pero única y exclusivamente en los casos de asesinato con intención acecho o premeditación a diferencia de la propuesta del 1994 que hubiese limitado todo el derecho a la fianza aquí el derecho a la fianza se mantiene pero en los casos de asesinato con intención acecho o premeditación únicamente el juez tendría la discreción de concederla o denegarla al igual que ocurre hoy en el tribunal federal a las delegaciones de mayoría y minoría de ambas cámaras les pido que consideren favorablemente este proyecto de ley de forma tal que le podamos hacer la consulta a nuestro pueblo el tercer domingo de agosto junto con el referéndum sobre la reforma legislativa hermanos puertorriqueños esta meta que aún tenemos por delante para traerte paz y seguridad a tu hogar y a cada hogar puertorriqueño la podemos alcanzar juntos con dedicación esfuerzo y perseverancia no tengo la menor duda de que lo podemos lograr una de las razones que me inspira esa confianza es el consenso que poco a poco hemos ido logrando en Puerto Rico desde que el denominador común de todos los crímenes de violencia incluyendo los que son producto del narcotráfico es el deterioro de nuestra fibra social y que por lo tanto tenemos que atacar el problema desde su raíz de allí la importancia más allá de todas nuestras iniciativas anticrimen de nuestras iniciativas de prevención y la prevención comienza en nuestros hogares y en nuestras escuelas por eso hemos implantado el programa abarcador tus valores cuentan una plataforma de educación de valores que se integra al currículo y el ambiente escolar mediante talleres ejercicios promociones y proyectos para inculcar a nuestros estudiantes la importancia de la confiabilidad el respeto la responsabilidad la justicia la bondad y el civismo unos 110 mil estudiantes y 10 mil maestros en 340 escuelas ya están participando del programa y distintas modalidades del mismo se han incorporado en otras agencias de gobierno para promover la conducta ética y el buen servicio entre los empleados públicos y hemos transformado las escuelas para el siglo XXI una nueva oportunidad educativa que le cambiará la vida a decenas de miles de nuestros estudiantes que encontrarán en su propia escuela la mejor razón para quedarse en ella y seguir estudiando y participando de otras actividades sanas incluso en horario extendido y por supuesto todas las escuelas para el siglo XXI serán escuelas donde tus valores cuentan y propiciamos las escuelas especializadas de arte y deporte una iniciativa de vanguardia que con su concentración en entrenamiento deportivo y artístico busca cautivar la atención de los estudiantes y ampliar su compromiso con la educación exponiéndoles a carreras y oportunidades profesionales en los deportes y en las artes este modelo se ha convertido en una herramienta de retención tan poderosa que lo estaremos ampliando este próximo semestre lamentablemente no todos nuestros jóvenes están en la escuela y necesitamos llegarle a todos un desertor escolar que rescatemos es un joven que podemos haber librado de las garras del crimen es por eso que estamos enfocados en fomentar iniciativas para prevenir y atender la deserción escolar como la alianza para la educación alternativa un esfuerzo colaborativo de cinco organizaciones sin fines de lucro aspira proyecto nacer centro solisolina ferré nuestra escuela y peces que les ofrecen una alternativa educativa a tres mil jóvenes de cuarenta y cuatro pueblos con un asombroso cien por ciento de retención me gustaría reconocer a los representantes de alguna de estas organizaciones que están con nosotros en la noche de hoy muchas gracias señoras y señores legisladores este es un ejemplo vivo de que si podemos atender las raíces del crimen de que si podemos hacer la diferencia en un problema tan complejo como la deserción escolar y que las organizaciones sin fines de lucro incluyendo no solo las de la alianza sino otros programas como el programa educativo alcance el instituto de educación y tecnología y el team challenge de la guardia nacional pueden hacer una labor extraordinaria ayudándonos en esa misión es por eso que estaré sometiendo legislación para crear la ley habilitadora para el desarrollo de la educación alternativa en Puerto Rico la idea es reconocer la educación alternativa como una corriente dentro de nuestro sistema educativo establecer su política pública garantizar la calidad de los programas y asignarle fondos permanentemente y recurrentemente así mismo así mismo en el lado gubernamental estableceremos una nueva iniciativa de retención escolar un esfuerzo conjunto de los departamentos de educación familia recreación y deportes AMSCA procuradora de la mujer alcaldes y alcaldes a los municipios y organizaciones comunitarias y de base de fe que consistirá de un protocolo de alertas visitas e intervenciones con los estudiantes en alto riesgo de abandono escolar para brindar apoyo a la familia y recabar mayor envolvimiento y responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos estas iniciativas se unen a los logros que ya hemos alcanzado en educación empezando por haber sacado al departamento de la sindicatura federal como en el resto del gobierno pusimos la casa en orden en educación por primera vez en años el departamento de educación federal elogió el cumplimiento seguimiento y buen uso de los fondos federales en el área de educación que quiere decir lo que quiere eso decir es que los recursos para la educación de tus hijos están llegando al salón de clase que es donde tienen que estar ampliamos los recursos docentes para nuestros niños otorgándole permanencia a unos 4.300 maestros la mayor parte de difícil reclutamiento que llevaban ocho años esperando por esa permanencia y finalmente le estamos haciendo justicia a nuestros estudiantes de educación especial atendiendo el reclamo histórico de sus padres con el nombramiento de unos 1.300 facilitadores docentes y la permanencia de casi 1.500 asistentes de servicio a estudiantes estos recursos adicionales ya están haciendo la diferencia para miles de estudiantes de educación especial reduciendo sustancialmente el tiempo de evaluación para ingresar al programa con un 97% de ellos siendo evaluados en menos de 60 días mientras que antes podía tomar más de un año y reduciendo de 9 meses a 75 días el tiempo promedio en que el estudiante es evaluado para comprarle el equipo que necesita entre otros logros un área sin embargo en la que tenemos que reconocer que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos es el área de educación bilingüe para el año 2000 existían en el departamento de educación sobre 460 iniciativas bilingües 14 de ellas escuelas de inmersión total durante los siguientes 8 años estos programas fueron totalmente abandonados y desmantelados hoy en día solo quedan 35 escuelas con algún tipo de ofrecimiento bilingüe esto es totalmente inaceptable tenemos que hacer mucho más hablar inglés no es un asunto de colores es un asunto del presente y del futuro de nuestros hijos negarle a nuestros niños y jóvenes que puedan comunicarse en inglés y español como ciudadanos perfectamente bilingües es regatearle su futuro es por ello que estaremos implantando un plan abarcador denominado apoderando estudiantes para el siglo 21 para fortalecer los ofrecimientos académicos y reforzar el desarrollo profesional de los maestros en inglés como un plan piloto en 35 escuelas que beneficiará a 10.000 estudiantes además además implantaremos el programa de educación bilingüe denominado educación bilingüe para el siglo 21 con énfasis en los grados K a 2 en otras 31 escuelas al menos una en cada distrito escolar este programa va a beneficiar a otros 8.400 estudiantes y estaremos complementando estos ofrecimientos con otras iniciativas dirigidas a lograr que cada niño puertorriqueña tenga completo dominio del inglés hablar hablar y escribir perfectamente el inglés no debe ser un privilegio para algunos niños que pueden ir a colegio privado tiene que ser un derecho para todos nuestros niños y al que pretenda politiquiar con este asunto le digo desde ahora no se metan con el futuro de nuestros niños finalmente finalmente este año tendrás en tus manos el poder de decidir el destino de nuestra patria por años hemos debatido qué tipo de relación queremos tener con la nación de la que somos ciudadanos este debate ha dividido a la familia puertorriqueña y sigue siendo un obstáculo a nuestro progreso y tú sabes que ya es hora de resolverlo nadie nadie puede estar satisfecho con ser un territorio Puerto Rico lleva años esperando porque nosotros sus hijos abracemos una alternativa digna y permanente que nos permita alegarle a nuestros hijos el Puerto Rico de progreso y bienestar que todos nos merecemos y el momento de hacerlo es ahora hermanas y hermano puertorriqueño estamos en el umbral de un nuevo amanecer hemos tenido años difíciles que han puesto a prueba a nuestra perseverancia nuestro espíritu de superación pero tú has sabido encontrar en lo más profundo de tu ser la voluntad para reponerte y seguir adelante tú tuviste el valor de ponerte de pie y retomar el camino en la dirección correcta tú le has dicho al mundo que el puertorriqueño no se rinde esa fe inquebrantable y ese indomable espíritu de superación del puertorriqueño me trae a la mente una cita del presidente Ronald Reagan que me permito parafrasear algunas veces en la vida cuando la cosa se pone difícil y necesitamos encontrar apoyo o sustento en nuestros propios valores o en un amigo que nos da la mano encontramos a alguien que nos recuerda lo que es ser un buen puertorriqueño yo conocí a un buen puertorriqueño alguien que me enseñó lo que significa no rendirse cuando era comisionado residente visitaba a menudo el hospital militar Walter Reed en Washington iba solo sin prensa para hacer privadamente lo que consideraba mi deber dar ánimo expresar agradecimiento y rendir honor a los hombres y mujeres que ahí yacían recluidos luego de servir en el frente de batalla un día el doctor que atendía a Emanuel Meléndez a quien yo no conocía se me acercó a preguntarme si estaría dispuesto a visitar a su paciente un soldado boricua desahuciado por el equipo médico y a quien no le quedaba mucho de vida le dije por supuesto que si ya en su habitación solo con Emanuel su cuerpo severamente mutilado y su conciencia en coma profunda sin esperanza de que me pudiera oír hice lo que cualquier cristiano hubiera hecho susurrarle al oído mi orgullo y mi agradecimiento como puertorriqueño y como ciudadano americano por su entrega y su sacrificio en defensa de la democracia y de nuestra nación y le dije no te rindas contra todo pronóstico médico para mi próxima visita a Walter Reed Emanuel no había fallecido él estaba todavía en coma y tuve la oportunidad de hacer lo mismo hablarle el oído con orgullo con agradecimiento y con ánimo no te rindas esas visitas se repitieron varias veces meses más tarde su familia me contactó para pedirme si accedería a la solicitud de Emanuel de que fuera yo quien le colgara la medalla de honor del congreso la sorpresa y la alegría no pueden haber sido más grandes Emanuel no solamente había recuperado sino que estaba a punto de recibir el máximo galardón de una nación agradecida lo inexplicable es que él nunca me había conocido y su familia jamás le dijo que yo había estado con él durante su coma pero nunca se rindió y hoy Emanuel dedica su vida a enseñarles a otros a no rendirse señoras y señores le presento a un ejemplo vivo de la perseverancia y el espíritu de superación puertorriqueño Emanuel Meléndez ¡Gracias! 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 gracias a Dios porque nos ha bendecido. Demosle gracias por nuestros logros y pongamos todo nuestro empeño en el camino que tenemos por delante. En el espíritu de superación que levantó a Emanuel de su coma. En el espíritu emprendedor de los antepasados que construyeron nuestro patrimonio histórico. En el espíritu de laboriosidad de nuestras tejedoras de mundillo. En el espíritu de sensibilidad de nuestros artistas. En el espíritu de entrega de nuestros atletas. En el espíritu de conquista de nuestros científicos. En el espíritu de optimismo de nuestros estudiantes. Y en el espíritu de futuro y esperanza que cada padre y cada madre que les inculcan a sus hijos e hijas los más genuinos valores puertorriqueños. Vamos juntos adelante a la gloria que el Creador tiene reservada para nuestra patria. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a Puerto Rico. Gracias. 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 Señor mando. Señor portados. Señor presidenta. Antes de despedir al señor gobernador. Y en el espíritu de seguir adelante y no rendirnos jamás, solicito un fuerte aplauso para el señor gobernador de Puerto Rico, Luis Ortuño Bursa. Señor portavoz. Señora presidenta, habiendo concluido el mensaje del señor gobernador, solicitamos y proponemos que se nombre una comisión especial que escorte al señor gobernador de Puerto Rico a la presidencia de la Cámara de Representantes. Queremos antes de nombrar esa comisión, reconocer que se han unido a los trabajos la alcaldesa de Cabo Rojo, Persa Rodríguez, que le damos la bienvenida. La alcaldesa de Guayama, Gloria Mari Jaime, el alcalde de Las Piedras, Miki López, el alcalde de la ciudad de Manatí, Juan Aubín Cruz Manzano, el alcalde de Morovis, Heriberto Rodríguez, al igual que el alcalde de Santa Isabel, honorable Enrique Quique Questel. Por parte de la Cámara de Representantes, designamos a la representante Paula Rodríguez Oms, a la representante María de Lourdes Ramos Rivera, al representante Ángel Pérez Otero, al representante José Luis Jiménez Negrón y al representante Ángel Bulerín, así como a los miembros representantes Jorge Colbertoro y la representante Brenda López de Herrera. Por parte del Senado de Puerto Rico, a la senadora Soto Villanueva, a la senadora Santiago González, la senadora Romero Donnelly, la senadora Rasqui Martínez, el senador Díaz Hernández y el senador Hernández Mayoral. Señora Presidenta, solicitamos un breve receso. Queremos despedir de este hemiciclo de la Cámara de Representantes al gobernador de todos los puertorriqueños, honorable Luis Fortuño Burset, quien hoy ha dado cátedra un mensaje de futuro hacia nuestros niños, la educación y la seguridad pública del país en su mensaje de situación de Estado del pueblo de Puerto Rico. En efecto, amigos, han escuchado ustedes a la presidenta de la Cámara de Representantes, quien ha hecho el anuncio oficial de que la comisión designada despida o acompaña al gobernador, de mismo modo que lo hicieron llegar hasta acá, hasta el hemiciclo, para salir del mismo luego de haber ofrecido su mensaje. Este es el mensaje que el gobernador estuvo ofreciendo, uno compuesto por unas 22 páginas. El gobernador estuvo destacando, en primera instancia, lo que es mejorando tu presente, asegurando tu futuro. De hecho, es el título principal de este mensaje que estuvo ofreciendo el gobernador. Y luego tocó temas, tanto en el área de la economía, en sus diferentes vertientes, fue muy amplio y muy específico sobre ese particular. Luego de las...